Con la finalidad de brindarle un cúmulo de felicidad a las comunidades indígenas, la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, escuchó los planteamientos de los gobernadores en un acto realizado en las instalaciones del Centro de Convenciones de Cantabra. En la actividad tuvieron derecho de palabra 14 gobernadores indígenas que plantearon las deficiencias en los suministros de agua potable y transporte escolar. Núñez destacó que ya se asignaron recursos para la culminación de tres viviendas en la comunidad de Santa Rosa de las Magnolias. Efectivamente aquí estamos en el Centro de Convenciones de Cantabra, reunidos con más de 100 voceros del pueblo cariño y de diferentes comunidades. Hoy tuvimos una gran asamblea donde los pueblos indígenas no solamente hacen un reconocimiento a todo el trabajo que viene haciendo el gobierno bolivariano, el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, sino que además tomamos las medidas, las acciones a ser implementadas en el año 2017 con cada una de estas comunidades. Discutimos, aprobamos 36 proyectos socioproductivos, discutimos el plan del sistema de riego para las comunidades, discutimos también el plan de viviendas para el año que viene y el impulso que le vamos a dar a cada uno de estos proyectos desde el Ministerio de Pueblos Indígenas que estamos ejecutando. Además de hacer todo un compartir que tuvimos con toda la comunidad a través del maremare, de la gastronomía, a través de la cosecha que cada una de estas comunidades tiene que muestra lo que es el avance en la parte productiva de esta comunidad.